ángulos suplementarios ¿sabes lo que son o no? entonces es muy difícil hacerlo si no sabes lo que son su suma es 180 180 grados ¿vale? una cosa que te tienes que saber antes de seguir fijo es 0, 90 180 que a los matemáticos no les gustan mucho los grados entonces las cosas en radianes 0 grados son 0 radianes 90 grados es pi medio en radianes 160 grados es pi radianes 270 es 3 pi medio y 360 es 2 pi va de pi medio en pi medio ¿vale? 90, 180 pi medio más pi medio 2 pi medio que es pi y luego lo sumo a pi medio es 3 pi medio lo sumo a pi medio y es 2 pi pero esto lo tienen que tener en la cabeza entonces si yo hago una circunferencia boniométrica y yo te digo vamos a ver de este ángulo alfa el seno es esto ¿vale? esto y el coseno es esto esto sería el seno de alfa y esto sería el coseno de alfa ahora si yo cojo el ángulo suplementario el ángulo suplementario sería 160 que es esto menos alfa es decir, sería este ángulo donde esto mide alfa y este ángulo es 160 160 menos alfa ¿vale? tú fíjate que el seno cae igual ¿y cómo sabe que sumando esto? o porque he cogido la misma medida aquí que aquí a ver, si yo sumo este ángulo y de aquí a aquí me va a dar 160 este ángulo es alfa y este de aquí a aquí es 160 menos alfa 180 en la mitad de la película sí 180 en la mitad el plano entonces fíjate que el seno cae igual ¿sí o no? entonces yo puedo decir que el seno de 180 menos alfa es igual que el seno de alfa lo puedo decir o no, yo lo deduzco y luego me lo aprendo pero tengo que saber de dónde sale pero esto luego te lo tienes que saber de memoria o en una forma más bonita una forma como Dios manda primero es alfa 180 es que queda fea el coseno fíjate que el coseno es igual vale lo mismo pero está para este lado sería seno de pi menos alfa y esto sería coseno de pi menos alfa le cambia el signo le está cambiando el signo el coseno de 180 menos alfa es el menos coseno de alfa que es lo que pone aquí o en radianes que quedamos bonitos coseno de pi menos alfa es igual a menos coseno de alfa y para la tangente no me como tanto la cabeza porque la tangente de pi menos alfa sería seno de pi menos alfa partido coseno de pi menos alfa que sería seno de pi menos alfa es lo mismo que el seno de alfa y el coseno de pi menos alfa es menos coseno de alfa y eso sería menos tangente de alfa ¿vale? ¿qué es lo que pone ahí? entonces aquí te ponen un ejercicio que te dicen por ejemplo el seno de 120 ¿cuánto vale el seno de 120? ¿en radianes? no ¿cómo lo saca? pues aplicando esta fórmula como 120 es 180 menos 60 yo puedo decir que es lo mismo que el seno de 60 ¿por qué lo dice la fórmula? 180 menos 60 igual que el seno de 60 si resta 180 cualquier número de de cualquier ángulo es el seno ¿por qué? ¿viste la luz? esto está ahorra tiempo ¿qué pasa? que tienes la calculadora bueno también tienes el cerebro ahora el coseno de 120 sería lo mismo que el coseno de 180 menos 60 que es 120 también pero el efecto es que el coseno es menos el coseno del ángulo es decir que sería menos coseno de 60 y la tangente de 120 hemos llegado a la conclusión de que es igual a la tangente de 180 menos 60 pero como me dice que la tangente es menos la tangente del ángulo sería menos la tangente de 60 aquí tampoco me tengo mucho la cabeza pues la tangente es seno partido coseno más entre menos menos no esto yo creo que ha puesto ejemplos muy fáciles para ver que realmente funciona esto es una parte ahora tengo que enseñar cuánto vale el seno de 60 coseno de 60 y tal ahí está